En esta mañana de la radio vamos a hablar ahora y vamos a conocer cómo se está trabajando en esta temporada especial, particular, en vacaciones, en Panadería del Futuro. Agradecemos la atención de la Presidenta de la Comisión, esta en línea, Mónica Taday. Mónica, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Mónica, bueno, terminaron un año a pleno trabajo, arrancaron este 2022 con todo también. Bien, contanos cómo se está trabajando hoy en la panadería. Hola. Sí, la verdad que sí que, bueno, que fue un año de muchísimas producciones, de satisfacciones y muchas cosas por organizar, por supuesto, también. Y este año, bueno, no se cerró la panadería. Así que los chicos se les dijo si se querían quedar a descansar. No, ninguno. Van todos. Tuvimos un episodio de una semana de dos, tres chicos se contagiaron. Bueno, les dio positivo COVID, así que cerramos unos días, pero, bueno, a full con la atención y la venta de los chicos en la calle. La idea es seguir trabajando con los mismos horarios en este mes de febrero, con la misma modalidad de siempre. Sí, en realidad estamos de 7 y media a 1, que es el horario donde ellos empiezan a llegar y hasta que se van después de almorzar. Y a la tarde estamos abriendo a las 4, por el tema de las piletas, que la gente por ahí pasa para llevar algún producto para tomar mate, y hasta las 21 estamos. Sí, es un sacrificio que tenemos que hacer porque si bien los chicos salen y venden todo, porque se venden todo, nosotros lo que queremos es que la gente se acerque a la panadería, por ahí para aliviarles a ellos un poco el tema de la salida, sobre todo esos días de tanto calor, que están saliendo tarde y a la hora que salen a la tarde, por ejemplo, la gente ya tomó mate y eso, pero bueno, igual compran y ellos vienen felices, pero bueno, queremos incrementar las ventas dentro de la panadería. Y desde ya agradecer a toda persona aquella que nos compra los productos, sabemos que son de muy buena calidad, pero bueno, también queremos que los conozcan. Bueno, es un poco el objetivo que se plantearon en esta nueva etapa de la panadería, hacer que la gente se acerque más, esté más en contacto con los chicos, pero fundamentalmente que conozcan el lugar donde trabajan todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ellos, por ejemplo, llegan, desayunan y empiezan a trabajar en lo que es la elaboración, el envase, la limpieza. Después un grupo sale a vender, otro grupo queda con actividades, así que también estamos organizando la parte de los talleres para este 2022, que el horario vamos a manejar, porque ellos antes estaban de las 8 a las 4. Nosotros cortamos ese horario, lo tenemos, o sea, un grupo va a la mañana, otro grupito va a la tarde y bueno, hay chicos que van a la mañana y a la tarde. Nosotros todavía no tenemos el convenio con provincia, donde por ahí hay un cronograma de actividades con horarios que uno tiene que cumplir, así que bueno, vamos manejando todo el tema a las necesidades de ellos y bueno, los horarios que pueden ir manejando. La idea es incorporar talleres como se habían realizado antes, traer actividades nuevas para los chicos. Sí, sí. Ellos, bueno, en principio piden el tema fútbol, los entrenamientos, que es jugar torneos. Eso está en la fútbol, pero que bueno, es justo coordinador que Emiliano Marzán, también es profe de educación física, está trabajando con deporte, así que ya tenemos más o menos, bueno, hablado con deporte, que va a coordinar toda esa parte y después veremos a quién se incluye. Y bueno, también aparte, nosotros a fin de año hablamos con la parte de lo que es educación para una maestra, que también como era todo tan a fin de año, decidimos esperar y coordinar bien este año. Y la parte de cultura, que ellos también, hay talleres que les ayuda sobre todo en lo que es la manipulación, en todo el trabajo de manos y eso que es lo que más les cuesta. Bien, Mónica, bueno, empezando un año con muchísimos objetivos seguramente planteados y con mucho trabajo por hacer, vamos a estar como siempre acompañándolos y tratando de difundir todo lo que hacen en la panadería. Bueno, bueno, sí, nosotros incluso en lo que es la parte de iglesia, en principio hay refacciones necesarias para hacer y después el tema de por ahí del almoseo, de modernizar un poco para ver si atraemos más gente. Bueno, y todo lleva, ¿no? Así que estamos también trabajando mucho en eso. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, que son siempre las personas que nos tienen presente y hacen que la panadería también esté presente para la comunidad todo el tiempo. Y bueno, yo te digo, agradecer a cada persona que nos apoya y nos ayuda con algo siempre. Y la invitación abierta para que todos se acerquen a colaborar con lo que sea, desde comprar, conocerlos, acompañarlos, todo es bienvenido. Bueno, dale. Mónica, muchísimas gracias, abrazo enorme, quedamos a disposición. Dale, dale, mil gracias. Hasta luego. Mónica Taday es integrante de la Comisión de Panadería El Futuro, hablándonos del trabajo que se está realizando en este febrero, en estas vacaciones. Trabajo continuo para los chicos que tienen muchísimos planes, muchísimas propuestas para este 2022.